En el marco de la Semana Nacional de la Salud Pública, en CESA Chignahuapan se realizarán actividades enfocadas en el adulto mayor. Los pormenores los da a conocer la promotora de salud de CESA Chignahuapan, Eva Araceli Pérez Zárate. Tenemos como un programa especial para adultos mayores. Normalmente tenemos como la idea de que un adulto mayor hay que empezar a activarlo de los 65 para arriba, pero nosotros tenemos la intención de irnos todavía un poquito más abajo. Últimamente la literatura ya nos maneja que a partir de los 40 tenemos que empezar con medidas preventivas. ¿A qué me refiero? Medidas preventivas en el aspecto de salud física, salud mental, la alimentación. Todo esto para que cuando entonces seamos unos adultos mayores tengamos capacidad de movernos un poquito más independientes. O sea, de ya no estar tan enfermos, de poder trasladarnos sin necesidad a lo mejor de aparatos o por lo menos de movernos solos. Por tal razón, CESA Chignahuapan ya de hecho ya viene trabajando un... cada mes se realiza en talleres donde se involucran a varios profesionales de la salud de aquí de CESA, que son fisioterapeutas, psicólogos. Tristemente ahorita no nos llegó la promoción de nutrición, pero en aquel entonces también hubo intervención dental, enfermería, o sea, todos los servicios que tenemos en CESA Chignahuapan enfocados para el adulto mayor que acudía cada mes de manera sabatina. Entonces ahorita vamos a sacar uno para el día sábado y uno también en tres semanas. Bueno, en este caso lo vamos a tener el primero, va a ser nuestro piloto, ojalá puedan venir. De primero les vamos a dar como una introducción de todo lo que pretendemos hacer en el transcurso del tiempo, ¿no? Tal vez un poquito de ejercicio, un poquito de actividades de psicología y un poquito de pláticas como para empezar a hacer conciencia. Va a ser el día jueves 22 de agosto a las 13 horas en sala de espera de aquí del CESA Chignahuapan. ¿Qué te pedimos? De preferencia que vengas con ropa cómoda, que vengas con toda la actitud de percibir ideas nuevas, de adoptar hábitos favorables para tu estilo de vida y de ahí procurar hacer constancia. Obviamente nosotros nos vamos a comprometer a que te guste lo que te vamos a enseñar para que continues visitándonos. Así es, sí, la actividad es lo que se pretende que sea permanente. Esperamos que sí haya la convocatoria y si no, yo, bueno, aquí los compañeros y yo no perdemos la esperanza de que sea un buen programa, tengamos buenos resultados y pues vaya creciendo poco a poco con la recomendación de los mismos integrantes.